El diablo ha suelto aquí en la frontera Es que anda por todos lados Es que anda por donde quiera El diablo anda suelto y trae por almas a diario Sabes bien que se no duerme Y menos bien horario Trae conchito, los gobernantes, los políticos Tres pobres, tres ricos Tres buenos, tres malos, tres pobres, tres ratas Por eso es que hay tantos muertos Es porque el diablo anda suelto Es porque el diablo anda suelto El diablo anda suelto aquí en la frontera Anda por todos lados, anda por donde quiera El diablo anda suelto mejor almas a diario Sabes bien que se duerme Y menos bien horario Trae conchito, los gobernantes, los políticos Tres pobres, tres ricos Tres buenos, tres malos, tres pobres, tres ratas Por eso es que hay tantos muertos Tantos muertos Tantos muertos Es porque el diablo anda suelto Es porque el diablo anda suelto Ninguno, 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 Nihilo, Ay ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video